Señoras y señores, en la pelea estilada de la noche, donde está en juego el título mundial WKN, a cinco rounds de tres minutos por uno de descanso, este es el escenario y estos, los protagonistas, en el rincón azul de Brasil, Marcos Antonio Daljoven. Atención, atención que este hombre viene de Brasil a cambiar la historia, quiere vengar a todos sus compatriotas que han comido derrota esta noche, se llama Marcos Antonio Daljoven, viene de Brasil, Río Grande do Sul, tiene 28 años, 57 kilos es lo que debería haber dado, a pesar de que fue con 3 kilos más en la balanza, y atención que en esta categoría, 3 kilos de peso es un mundo de diferencia. Así es Paloma, cambio de rival a último momento, Marcos Antonio Daljoven, que enfrentará en instantes a la persona que va a presentar, Leandro Randolini. Y en el rincón rojo de Argentina, Ignacio El Misil Caplonch, de Argentina, Villaluro, edad 30 años, peso 57 kilos, categoría pluma, modalidad, como dijimos anteriormente, K1. Ahí se viene al rincón, Ignacio El Misil Caplonch, otro integrante más del team de Cristian Láser Piente Bosch, en esta gran noche de Bosch Tour, en la pelea Estelar, donde habrá un título mundial, WKL no se puede despegar del televisor, es un momento cúlmine de la vela. Y se viene, pasando por encima de las cuerdas, con el brazo en alto, escuchando el aplauso de su gente, la figura más esperada, El Misil Caplonch. Así es Paloma. Y la señorita que muestra el título que está en juego, el cinturón, nada menos que un cinturón mundial, WKL. Marco Antonio Daljoven, este hombre que tiene 30 peleas, 16 ganadas, 9 por knockout, 3 empates, 2 derrotas. Se vienen los datos de El Misil Caplonch, 74 peleas, 71 ganadas, 33 por la vía del knockout, 0 empates y 3 derrotas. Un récord que asusta a buenas y a primeras, Ignacio El Misil Caplonch, con el arbitraje de Rodolfo Arce, que está ahora próximo a dar las primeras indicaciones de este combate que se aproxima, con mucha claridad, para definir y cerrar este gran Bosch Tour, cuarta edición. Salud de final. No hay más tiempo para relacionarse, Río de Rí, sino que ahora será mediante el deporte de combate. Comienza el primer round entre Ignacio Caplonch y Dal Joven. Los dos pensantes, patada frontal de Dal Joven. Low kick de Caplonch. Buena respuesta de Dal Joven, otra vez. Con patada. Vamos a trabajar al hígado Caplonch en esa respetición de manos. Vamos a ver si Caplonch hace el juego que lo caracteriza y que lo ha hecho famoso. Uy, ya. Esa patada que lo desestabilizó. Quiero decir, él pateó y se desestabilizó por estar en una pierna, ¿no? Quizás también el tema de la altura juega un papel, porque le queda un poco incómodo Dal Joven para descargar, ¿no? A ver, la diferencia física es evidente. Le cambiaron al rival por uno más grandote, pesó tres kilos más, es más largo, es más alto y el misil está tratando de hacer su juego. Sus juegos son esas combinaciones de patadas, patadas con giro, patadas altas. Eso es lo que lo ha hecho famoso porque es un estilo muy espectacular, pero le puede llevar a jugar en contra con un rival realmente más grandote. Es difícil llevar adelante ese tipo de estrategias. Hay que ser un privilegiado para poder hacerla sin el misil Caplonch. Sin dudas que lo es. Buen religioso Dal Joven y buena respuesta de golpe de puño. Y ahí lo de arriba, Paloma, ¿eh? Está cayendo mucho a la lona. El misil, si bien dos de sus caídas fueron por tropezones por sus propias patadas, fíjate que ya le encontró el tiempo el brasileño para agarrarlo justo del talón. Cuando él patea, desestabilizarlo y hacerlo besar la lona. Coincido, Paloma. Dal Joven está pensante y está atento a esa posibilidad. Va de vuelta al misil y lo vuelve a agarrar, lo vuelve a barrer. Vuelve a visitar la lona, pero no es caída. No me gusta nada. De todos modos, este round está empezando favoreciendo al brasileño, lo tengo que decir. Taplonch está atento en guardia, buscando dónde penetrar, dónde entrar. Y descargar el golpe justo. Otra vez quiso tirarlo, quiso derribarlo. Nuevamente pasa patada, low kick. Buen rodejazo volador por parte del misil. Se agarran y Rodolfo Arce que separa las acciones. Patada frontal nuevamente. Le da el joven. Vamos a ver si continúa con su estrategia. El misil que antes de dedicarse al kickboxing fue el cinturón negro de taekwondo y eso quizás lo ha ayudado a tener esa continuidad en las combinaciones de patadas. Me parece que en esta situación tiene que cambiar el juego y quizás jugar un poco más a la corta distancia y a los puños porque con un rival mucho más alto no le conviene jugar a la distancia larga que es su juego característico. Así es tiene mucha elasticidad el misil. Buena derecha en profundidad no lo movió a Daljoven pero entró con mucha claridad ese golpe de puño y ahora vuelve a amarrarse Rodolfo Arce que se para hay una queja no se le salió el inguinal tienen que acomodarlo ahí está su director técnico que lo acomoda para que pueda seguir combatiendo el inguinal se le salió se le desacomodó y el misil espera para seguir con el round ahora sí recomienzan las acciones buena patada Daljoven buen low kick buena frontal lo está parando Daljoven buen frontal también del misil otra patada alta y terminó el primer round Paloma decime cómo viste este primer round del combate muy difícil de puntuar te voy a tirar la pelota a vos yo personalmente lo vi muy parejo pero una pequeña diferencia para Daljoven y yo lo vi para el brasileño también empezó no encontrándose el misil hasta ahora no salió el misil que solemos ver en acción pareció que no encontró la distancia que no encontró la manera que se tropezó que se cayó y mirá el brasileño tranquilísimo ojos caídos mirada completamente relajada mientras sus esquinas lo ayudan a estirarse si trasladás la cara del brasileño a un bar parecería que se está tomando un café que está todo bien pero está arriba de un ring tranquilamente increíble la pasividad del brasileño donde lo están elongando lo están pasando boxes como se dice en automovilismo para recuperarse y esperemos que el misil pueda encontrarse en un momento de la pelea que recordamos son pocos rounds y la actividad obviamente es más continua más importante se intenta llevar la pelea se viene el segundo round señores atentos a la orden de Rodolfo Arce y comienza el segundo round nuevamente se inicia buen giro de la joven es como que no lo deja venir ¿no Paloma? no le está dejando jugar su juego está aprovechando muy bien su distancia más larga atención que ahora sí pudo conectar el misil es impresionante como el misil tira ese giro casi sin ángulo porque estando a poca distancia y esos giros son los que lo han convertido en una estrella porque tiene un estilo que no solo gana las peleas sino que lo hace con una espectacularidad con unos fuegos artificiales que son lo que levanta la gente de verdad está descargando bien el misil los golpes de puño un buen trabajo de boxeo por parte de Kaplonch hay una indicación de Arce ahí continúan las acciones responde bien Daljoven no lo deja venir y responde con mucha furia el brasilero que vino a llevarse la victoria y a arruinar el último combate de este día del Bosch Tour se pone como un pídul como un misil el misil valga la redundancia queriendo conectar pero Daljoven le dice no te vas a acercar es mi momento otra barrida más y le está empezando a gustar esa técnica Daljoven está pensante el misil queriendo descargar su característico giro su característico golpe de puño pero Daljoven no es un rival de turno vamos a ver si puede cambiar la estrategia si puede jugar más con los puños el misil que también es alumno de Bosch que también tiene a su padre Mario Kaplonch que lo ha apoyado siempre en su carrera y está ahí fijo observándolo le mandamos un gran saludo a Mario hombre de las artes marciales y los hay siempre atento de su hijo y seguramente en este combate que otra vez lo lleva a la lona al misil no es caída pero es lona está teniendo el misil queriendo poder ser él en esta noche donde hay un rival un poco más pesado a buenas y a primeras más grandote pero el misil pareciera ayerse un poco más ahora con ese giro que descarga y otra otro golpe de puño se va al humo el misil es como que a donde ve un hueco se quiere mandar es como el tiburón cuando prueba la sangre así es la sangre joven la sangre de Dal Joven ahí va el misil está canchero está cortado está cortado Dal Joven ahí se puede ver sangre ojo con ese giro ese es el misil de la gente hubo un giro que lo cortó a Dal Joven cayó un tacazo fuerte tengamos en cuenta que el taco es un golpe fuerte más en caída en un golpe descendente ahí está el médico ahí está el médico que lo va a ver a Dal Joven que es un corte preocupante como te decía un tacazo a mucha velocidad es más fuerte obviamente de un golpe de puño porque estamos hablando de hueso contra hueso a máxima velocidad y máxima potencia ¿no? es así Emanuel es el giro de talón que impacta con el talón justo en la nuca hay mucha sangre ¿eh? sí hay mucha sangre fue un golpe fuerte veremos que dice Rodolfo Arce si le da el pase venía haciendo una buena pelea a Dal Joven esta patada que fue en descendente por parte de Kaplonch creo que puede complicar las cosas para el brasileiro vamos a ver qué dicen las autoridades el médico el árbitro atentos a lo que pueda pasar se lo ve tranquilo el misil se lo ve tranquilo como seguro de su poder en las patadas arrancan nuevamente las acciones en este combate último de la noche título mundial atentos título mundial WKL donde el misil busca justamente eso largar su misil su giro well low kick lo está empezando a molestar al brasileño ya no es fácil para él defenderse well low kick también de brasileño está continuamente queriendo entrar me parece que bajó el ánimo el brasileño con ese corte se fue a otro round se fue a otro round de este combate donde la serpiente Bosch va a asistir a su pupilo estrella a su niño de oro el misil Kaplonch que tiene una larga historia en las artes marciales ha hecho un gran trabajo en toda su carrera infinidad de títulos y galardones y ahora es el momento de Dal Joven de saber como su rincón lo asiste también la serpiente le dice que respire le recomienda gancho al hígado es una mano que en un momento el misil descargó bien no fue efectiva pero descargó bien y tira bien el gancho al hígado el misil cuando después de la patada concluye bien con el gancho al hígado vamos a ver si ahora trata de repetir ese golpe ¿cómo viste esta rama Paloma? sin contar la cortada estuvo parejo yo pondría un empate es un round un round empate para mí creo que levantó Kaplonch y Dal Joven se quedó en la posición que estaba quizás no con tanto desde arriba puede ser un poquito más arriba de Kaplonch muy poco me pareció más claro el primer round para Dal Joven que este segundo round como sea estaría ganando el brasileño así es comenzó otro round puede ser decisivo el corte atentos que puede ser decisivo el corte de Dal Joven Kaplonch está pensando como como si tuviese la vaca atada porque sabe que ese corte le puede beneficiar mucho y el estadio está tenso no vuela una mosca todo el mundo quiere saber cómo va a terminar esto toda la Argentina del lado de Kaplonch los brasileños desde sus casas alentando por el suyo hubo caída pero no es cuenta hubo golpe bajo golpe bajo tiene un tiempo de recuperación es decir noche de golpes bajos ¿no Paloma? hubo varios eso es algo que suele ocurrir bastante sobre todo cuando se tira la low kick interna que es esa patada que da busca la cara interna del mundo los inguinales no lo aguantan no lo viene un golpe de puño que una patada y muchas veces el inguinal termina resultando contraproducente sobre todo cuando tiene bordes metálicos en algunos casos terribles Kaplonch está buscando la oportunidad buen rodejazo volador del joven que todavía tiene intenciones de llevarse este combate y no se entrega el brasileño no se entrega buen giro de Kaplonch buscando la oportunidad de concretar el lockout cruce de golpes de ambos golpes de puño otra barrida se vuelve a levantar Kaplonch buen giro también el misil está incómodo el misil para descargar el giro pero sin embargo lo tira para su público para su gente porque es su forma de pelear y ahí está haciendo un gesto como no sentí nada se limpia un poco de polvillo que le hubiera quedado en el cuerpo después de un golpe se está levantando el misil buena mano al hígado del misil otra vez repite otro locky está insistente con la mano al hígado sabe que entra otra vez mano al hígado es una zona de riesgo buen rodejazo como puede lo tira al joven y fijate cómo cambió la estrategia y ahora está combinando muchos golpes de puño y lo está haciendo bien atención que ser versátil y saber cuándo cambiar la estrategia es una de las cosas que diferencian a un gran peleador de un peleador excelente así es Paloma coincido con vos se defiende con esa patada frontal y ese rodejazo un poco extraño al joven que parece que va a la lona va a la lona parece que va a la lona sí 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 va a la lona caída para el joven cuenta de Arce es posible que se vaya esta victoria para Kaplonch y sea campeón mundial atento atentos argentinos se levanta el joven puede ser el final puede ser el final va de vuelta Kaplonch intenta una barrida fallida otra vez Kaplonch momento de meter continuidad en los golpes momento de apretar el acelerador cuenta de Arce cuenta de Arce otra vez se va al combate parece que Kaplonch es nuevo campeón mundial aquí en Dusein Go Bosch Turbo Alice Nina una cuenta más y se acaba y se acabó se acabó se acabó se acabó tenemos nuevo campeón mundial Ignacio El Misil Kaplonch título mundial WKL acaba de conquistar Ignacio El Misil Kaplonch que sin dudas entrará en los libros de historia de las actas marcianas sin duda Emanuel como dio vuelta este combate todavía no lo puedo creer empezó ganando al brasileño tenía todo a su favor era más alto más largo más distancia más peso comenzó ganando comenzó encontrándole el estilo al Misil Kaplonch quizás lo había estudiado quizás el brasileño había visto videos del Misil Kaplonch y estaba preparado para hacerlo caer justo cuando él hacía su técnica más común que es esa patada giratoria pero el Misil supo qué hacer cambió de estilo en el momento en que las papas quemaron encontró la solución y con golpes de puño dio vuelta al combate en una pelea que le costaba hallarse en principio al Misil pero de a poco le fue encontrando la vuelta a esas barrigas insistentes que a todo peleador le molesta el hecho de caerse y volver a levantarse pero creemos que el Misil Kaplonch pudo encontrar ese momento justo ese momento de quiebre de estrategia donde él pudo obviamente imponerse como el competidor que esta noche se lleva la victoria así es la alegría es toda Argentina esta noche otra vez un título mundial y lo que decíamos anteriormente la cantidad de artistas marciales internacionales porque es difícil llevar adelante un evento de tanta envergadura y la perlita el Muay Karchuet en instantes se viene el fallo de Leandro Randollini que sin dudas todos estamos esperando así es quédense con nosotros unos minutitos más que tenemos algunas entrevistas antes de terminar esta velada que nos dejó lleno de satisfacción atentos que se viene el fallo de Leandro Randollini ante siempre la mirada de Rodolfo Garce que está atento a todo lo que pasa dentro del ritmo porque siempre el árbitro tiene que saber lo que está pasando en el cuadrilato y ahí tenemos el fallo de Leandro Randollini así es ganador Ignacio Misil Caplonch título mundial WKL muy lindo título Paloma la verdad que sí un orgullo muy grande para él para toda la Argentina que este título se queda en casa un cinturón merecidísimo para este joven atleta que lo decimos es la figura del momento es la figura del momento y tiene para mucho más todavía es joven todavía tiene muchísima carrera por delante y un peso en el cual no hay tantos tantos grandes atletas y puede realmente seguir siempre brillando ojalá la próxima le consigan uno de su tamaño así es igualmente la joven fue muy buena oposición fue un rival digno que en principio con buenas y remeras como lo veíamos parecía que venía a llevarse la victoria sabemos que se venía a llevar la victoria y el detalle tiró la remera el Misil y dio contra la cámara un detallecito una puntería inexplicable eso habla de la puntería que siempre es un giro exactamente y está levantando el dedo índice el número uno saluda a su familia a su gente Ignacio el Misil Caplonch que se llevó otro título mundial a fuerza obviamente de mucha voluntad de mucho trabajo fotogrupal con su equipo técnico Cristian la Serpiente Bosch Ignacio el Misil Caplonch que cierra esta jornada esta cuarta edición del Bosch Tour Cristian Bosch y Héctor Valiente que confían en este producto y hicieron posible que hoy podamos vivir 25 peleas internacionales títulos nacionales títulos sudamericanos títulos mundiales gracias a ellos al trabajo de todos ellos y de todo el equipo fuerte aplauso para ellos para la Serpiente Bosch también para Héctor Valiente que apoya y que apuesta a este producto de todo el mundo gracias a ellos que es para ellos que es bueno que es muy importante que es mala que es una que es una buena que es muy importante que es una